En el salón auditorio del CAC municipal de Quirindese desarrolló el UNE cívico mismo que contó con la participación de trabajadores, concejales, jefes y directores departamentales y ciudadanía en general. En este acto la representante del departamento de educación Aida Valdés brindó un agradecimiento al doctor Manuel Casanova por el apoyo brindado para que la marimba obtenga un reconocimiento a nivel nacional. El concejal Richard Moreira se refirió a las actividades ejecutadas por el día de las personas con discapacidad. El doctor Manuel Casanova, alcalde, brindó a los asistentes el informe de las actividades desarrolladas durante la presente semana. Terminado el acto cívico, el alcalde Casanova procedió a brindar atención a las comunidades que llegaron hasta el Cabildo a solicitar mejoras para sus sectores.